... Eso es, en la distancia, kickboxing y cuando lleguemos a cuerpo a cuerpo nos agarramos y proyectamos bien. Venga, chicos, que podéis agarrar y tirar al suelo, ¿eh? Bien, venga, venga, no le dejes que se levante. Jorge, no le dejes que se levante. Ahí, Alex, el cangrejo. Muy bien, pasado. Venga, cuidado de la guardia. Venga, Alex, no pierdas ese brazo, no pierdas ese brazo. No le dejes la espalda. Muy bien, Jorge, venga, pegamos, pegamos ahí, Jorge. Pegamos, hay que buscar las manos. Hay que buscar las manos. Vamos, Alex, a la cara, pegando ya. Venga, Alex, coge ese brazo derecho ya y lúxalo. Jorge, hay que salir de ahí ya. Pasa tu pierna izquierda, pasa tu pierna izquierda. Jorge, pega ahí, pega, pega, pega. No aprovecháis. Cuando tengáis una posición de ventaja, tenéis que freír a hostias al otro. ¿Qué pasa? ¿Estáis ahí? Muy buena, Alex, muy buena. Venga, venga, defendiendo, no se levanta. Muy bien. Suavecito, suavecito. Venga. Pero más fuerte, venga. Más trabajo. Más trabajo, más técnica y menos violencia. Venga. Ahí, muy bien, Alex. Qué bueno. Venga, venga. ¿Qué os pasó a vosotros? Lo he tolerado. ¿Habéis terminado? Lo he ganado. Hasta que no toca... Hasta que no toca la salta no se acaba, son tres minutos. Fuera.